Buenos días, bendiciones, señores, oiga mi gente, yo tengo una estufa, una olla eléctrica y no quiere ahora calentar, se me dañó, compré una estufita eléctrica y está más lenta que un suero de miel de abeja, bueno, entonces el gas está súper caro, también se me fue el gas, dije, bueno, ahora sí es verdad, y yo queriendo hacer uno hueso, mi gente, ahí mi madre, una sopa de hueso, oiga mi gente, y agarré y comparré este anafito de mala muerte, porque es una carabelita, pero lo importante, y ahí es que yo voy a resolver esa comidita, es el anafito que lo compré barato, y aquí tengo el carbón, que ustedes dicen eso, que ustedes opinan de eso, mi gente, les voy a enseñar ahora como yo voy a prender este anafito, chequen como lo voy a prender, lo primero que voy a hacer, se le hace un hoyito aquí en el medio, se le hace un hoyo en el medio y se le pone ahí, yo le voy a poner unos vasitos plásticos, estos son unos vasitos, estos son de los vasos de los helados, estos son de los vasos de los helados, de los que quedan que yo recojo, entonces ahora con eso yo voy a hacer mi, voy a prender mi candela, bueno el que no puede ser jondea, yo siempre tengo una segunda alternativa, porque en la vida tenemos que aprender a defender, yo tenía así, yo tenía así, yo creo que no hacía esto, se me apagó, si uno le echa un poquito de, si uno le echa un poquito de gas, aún es, ahí estoy prendiendo mi anafi, jajaja, no pulcártelo, voy a beber café, me va, haciendo buena brisa, no sé cuál de ustedes en un momento de su vida se han visto que han tenido que prender un anafi para cocinar, yo sé que en los Estados Unidos nadie usa eso, creo, pero aquí en nuestro país o en muchos sitios del mundo quizá lo puedan usar, verdad que sí, pero yo les voy a decir algo, mi gente, ahí yo compré 25 pesos de carbón, compré mi anafito en 130, y ahí yo no me tengo que comprar después el carboncito, y es mucho lo que uno se economiza de gas, porque en este tiempo, el que no se sabe defender, nada más le quedó fuñirse lamentablemente, ahora cuando eso se vaya derritiendo, yo le pongo, le voy poniendo el caluro, ya, lo voy a buscar, un pelotito para que por ahí entre la brisita, aquí ustedes dicen eso, y dicen, ay, pero usted si es económica, económica no, yo ahora mismo no tengo otra cosa que no sea eso, y yo quiero mismo eso, bendiciones familia, un saludo para todas, y gracias por ese apoyo, Edwina Veira, gracias por estar ahí, la señora Maldonado, y Sandra Alicea, bendiciones a todas. Miren cómo está esa candela, rojo vivo, esa candela no está fácil, esa candela no está rojo vivo, rojo vivo, mi gente, miren cómo está el agua, esa candela está, y este abaniquito, y puse un abaniquito ahí, ahora, yo voy a echar mis huesos, miren ahí, tu hueso, tanto hueso, yo iba a gastar como un tanto, un galón de gato, ay, tanto hueso ahí, tanto hueso ahí, este es un sazón que yo misma hice, miren esos huesitos, miren esa carnita, miren ahí, ¿qué ustedes dicen de eso? Miren, es que no puede ser jondea, eso es así, mucho sazón ahí para que coja bien ese gustito, esos huesos, ahí tengo unos llamitas, tengo zanahoria, pero lo primero es, que todo eso esté, ahora, ve como en el campo, ahora le voy a echar, un poco en poco de rico completo, es de mi preferencia, vamos ahora a mover, tengo un abaniquito ahí, este abaniquito, miren para ahí, ahí está el abaniquito, señores, para mí esto no es lucha, para mí esto es un entretenimiento, yo no estoy en nada ahora mismo aquí, yo no trabajo fuera, y todo lo que yo invento y hago, yo lo hago con todo el gusto y todo el amor, yo no me estreso con eso, digo, ay, que estoy usando este calder, este está, este, este anahoria, yo no me voy a, eso no me hace sentir mal, miren ahí, mal me va a hacer sentir a mí, no comeme tu hueso, tiene mucha carnita ese hueso, vamos a probar, wow, entonces miren, luego le sigo llevando más. Gente, miren para acá cómo va el hueso, ¿eh? ¿Qué ustedes dicen? Miren cómo eso hierve ahí, y lo mejor de todo es que no siento esa presión de que se me va a hiergar, y miren este abaniquito ahí, haciendo su trabajo. Wow, gloria a Dios por todo, yo me siento feliz. Señores, aprendan a vivir la vida, no se compliquen, la gente se quiere complicar mucho la vida, déjense de eso, sean felices con lo que ustedes tienen, uno no puede estar, dizque, nada más pensando, dizque, ay, que se me fue el gato, vecina, póngame ese calderito, ¿qué, vecina, póngame ese calderito? Comprueba un anafi, préndalo, pero ven acá. Mi gente, miren la sopa, miren el zancochito, hecho en anafi, miren, la carne está blandita, que está la carne, ahí está la yuca, la oyama se desbarató, pero esa era la idea, unos platanitos, no tiene muchas cosas, yo creo que tiene mucho gusto. ¿Qué sabe? Miren, en el anafi, en el ojulto, con un abanico ahí, está haciendo su trabajo, bendiciones. Ahí, mamá, necesitas, bueno, vengan a comer zancocho de un chifló. Ahora lo voy a tapar, y tengo un arropuesto, estoy utilizando. Bueno, mi gente, aquí está la finalización de este zancocho, que lo hice en mi anafi, solo tuve que invertir, bueno, compré 50 pesos de calvón, y sobró, de la segunda fundita sobró la mitad, así que como con 35 pesos. Y eso quedó para chuparse los dedos, bendiciones, familia. Bueno, mi gente, hasta aquí este bolo de hoy, espero que hayan visto lo bien que yo me desenvolví, ahí con mi anafi. Miren, ese zancocho está riquísimo, está súper bueno, y por ahí está Wander degustándolo. Y el tesorito, yo se lo voy a mostrar así, y le debo la degustación, pero para que ustedes vean, ese zancocho quedó súper bueno, porque quedó súper concentradito, mi gente. Miren, ya usted sabe, recuérdense suscribir a mi canal, compartir los videos, activando la campanita, y dándole like. Y no se compliquen la vida, mi gente, solo hay que usar su inteligencia. Bendiciones.